Bueno, nuestro segundo invitado es Pablo Navarro. Pablo Navarro es Secretario de Minoridad en la Provincia de Buenos Aires. Navarro, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. Fernando, un gusto compartir con ustedes. Bueno, hablamos con alguien recién del Frente Renovador, vamos a hablar ahora con alguien del espacio del siolismo, después tendremos a alguien del PRO. Pero Pablo es funcionario además también, de Scioli ahora. Probablemente sea de Scioli presidente, si es que el presidente va a ser Scioli o llega a ser presidente. Creo que no hay duda de eso, me parece que lo que va a pasar el domingo... A la secuestra todavía lo ponen en duda. Me parece que la gente el domingo, Fernando, va a tener memoria, va a poder decidir entre tres candidatos, los cuales nosotros creemos que Daniel es el único hoy que es el más previsible, el más confiable, el mejor preparado, esa persona que estuvo toda su vida preparándose para este momento. Por eso nos parece a nosotros hoy en el espacio del Frente para la Victoria que es el mejor de los nuestros, hoy quien va a representarnos el domingo para representar a 40 millones de argentinos a partir del 10 de diciembre. Por eso me parece que más allá del respeto que existe y que existimos, nosotros con fuerza tenemos de las demás fuerzas políticas. Acá es el vecino común, el vecino común va a tener ese poder, esa soberanía que seguramente trasciende de su familia, de decir, bueno, a ver, qué queremos para nuestros hijos, qué queremos para nuestros nietos, qué queremos para nuestros vecinos en nuestros barrios. Y esto es interpelar qué nos ha pasado en los últimos años, cómo el Estado ha cambiado, modificado las vidas de millones de argentinos. Por eso creo que esta etapa del desarrollo que plantea Daniel Scioli, una etapa en donde el trabajo va a ser ese motor que va a seguir permitiendo ese movimiento ascendente, digo, de las clases más postergadas hacia esa clase media, esa clase media que se va a expandir. Yo no tengo ningún lugar a duda en esto que Daniel denomina como esa gran etapa del desarrollo. Por eso hoy la Argentina necesita a alguien previsible, que pueda también contagiar esa confianza hacia el sector productivo, hacia el sector del trabajo, a garantizar que el que viene a invertir a la Argentina y aún el productor y aún hoy el empresario argentino que produzca, como dice Daniel, va a asegurar a Daniel la rentabilidad y esto me parece que es maravilloso. ¿Cómo está en la provincia de Buenos Aires en el cordón del oeste? A ver, en el cordón concretamente, por ejemplo. Sí, a ver, particularmente, digo, la primera sección electoral, venimos haciendo un trabajo muy particular con los diputados Lorenzino, Cosentino. La última semana, de hecho, estuvimos en tres universidades recorriendo con quienes van a formar parte del próximo gabinete, ya confirmados por parte de Daniel Scioli, con Miguel Peirano, estuvimos hablando de producción, y Marangoni. En la Universidad de San Martín, en Morón estuvimos con las áreas de desarrollo social, de deporte, con Alejandro Rodríguez, con Eduardo Paricio. En la Universidad 3 de Febrero, con Colia, estuvimos desarrollando el eje de salud, este eje para el desarrollo argentino. Esto que, bueno, a ver, desde dónde partimos hacia Argentina del desarrollo. Por eso me parece que la primera sección electoral es una sección muy difícil. En las últimas elecciones, si uno pone a comparar cómo ha sido el desarrollo en términos de votos, en términos electorales, quizás fue la región que más ha sufrido en el 2013 con el triunfo de Sergio Massa. Yo creo que ahora en el 2015 vamos a revertir, por supuesto, eso porque creo que también han emergido nuevos dirigentes. Hoy ver Merlo con Gustavo Menéndez, hoy Franco Laporta en San Miguel, verlo a Ariel Juarzuch en Escobar. Me parece que lo que está pasando también en el oeste es este resurgimiento, una nueva dirigencia, gente joven de nuestra generación, amigos de muchos, que hoy le permite también al vecino traccionar, traccionar en lo local para traccionar en lo provincial y a Daniel, por supuesto. Imaginemos que efectivamente Daniel Scioli gana y es presidente. La tensión que hoy se observa, a lo mejor no tan en superficie, en relación con el sciolismo y la cámpora, ¿puede complicar la situación de una presidencia? No, yo creo que un sistema presidencialista, me parece que esto es con solo revisar la historia, el presidente va a ser Daniel Scioli y a partir de ahí nosotros seremos funcionales a este proyecto de gobierno, a este proyecto que yo creo que va a liderar y muy bien Daniel en los próximos en principio cuatro años y nos va a permitir al peronismo reordenarnos. Nosotros venimos de una matriz que es el justicialismo, al cual no negamos y al cual militamos desde hace muchísimos años y me parece que hoy va a ser esa columna vertebral del Partido Justicialista a través de todos sus actores, a través del movimiento obrero. Digo, cuando uno habla de estructuras políticas, y en esto yo hago una interpelación también a las otras fuerzas políticas, el Frente para la Victoria es el único espacio político que tiene el movimiento obrero organizado, que tiene un sector productivo que lo acompaña, que tiene la fuerza de los trabajadores, que tiene una estructura política. En este reordenamiento del peronismo que estás viendo futuro, ya empezaron los sindicalistas, empezaron a sentarse para tratar de unificar. Es muy bueno lo que está pasando en el movimiento obrero. Pero tanto rompió el kirchnerismo al peronismo y tanto lo dividió que ahora cuando llegue Scioli, si es que llega, tiene que unirse. Yo lo que creo que son procesos que se van dando por una propia dinámica de los tiempos que van viniendo. Y en esto me parece que también hay una cuestión de intereses sectoriales y de conjunto que hace que hoy la Argentina necesite la unidad de todos los argentinos. Y en esto Daniel creo que es su mayor característica. A veces algunos lo quieren imitar, pero cuando él dice quién es la persona del diálogo, me parece que en esto hoy el vecino, la vecina, digo, pueden quedarse absolutamente tranquilos de que vamos a tener un constructor de consensos, lo que no significa seguir manteniendo nuestras convicciones en un montón de cuestiones que las discutimos desde la política en un marco de respeto. ¿En esa construcción de consenso puede estar Cristina en algún lugar, en ese planeta de consenso? Cristina es parte de este proyecto y es una... Hoy es uno de los alabones, digo, principales que tenemos en liderar este movimiento nacional y popular, Fernando. Y esto nosotros hoy nos enorgullece haber estado donde estamos y nos enorgullece también, digo, hoy particularmente tener una presidenta como Cristina Fernández de Kirchner que ha terminado sus mandatos constitucionalmente y nos parece a nosotros esto que no solo ha sido un logro del pueblo, ha sido un logro de la democracia, sino también, creo que yo, de una cohesión de un frente político como el Frente para la Victoria a quien nosotros seguramente vamos a seguir encontrándonos en esa conducción. Bien. Pablo Navarro, gracias. Bien, y ahora vamos a estar con Gustavo Pose, el tercer referente político que nos visita. Pose, gracias por venir. Bien, un gusto. Intendente de San Isidro, ahora con el PRO, Macri presidente, ya estuvimos hablando con referente del Frente Renovador, con referente del ziolismo, el tercer caso ahora, ¿no? El macrismo. ¿Hay segunda vuelta o no hay segunda vuelta? ¿Qué son los números que manejan? El país tiene un balotage trucho, que no es el del mundo, que es el que logra el 50% más un voto. Acá es el que logra el 45%, no hay segunda vuelta, si no hay 10 puntos de distancia, no hay segunda vuelta. A ver, Scioli está luchando por cruzar el 40% y nosotros estamos luchando con este esfuerzo que vos me decías, el esfuerzo de quienes venimos del radicalismo, quienes venimos del vecinalismo, del PRO, de fuerzas provinciales, independientes, etc. Nos reunimos en Cambiemos. Nosotros creemos que están dadas las condiciones para reunir el voto que en su momento fue de Sanz, de Carrió, el voto de los independientes que todavía no se definieron, el voto que ya logró Mauricio Macri todos hace dos meses y que estamos en condiciones de poder llegar al balotage. ¿Quiénes llegan al balotage? Scioli y Macri. Tanto los votantes de Scioli como los de Macri desean que haya un balotage, porque eso los legitima después como presidentes. Yo lo decía al principio, un balotage puede llegar a dejar a un presidente más fortalecido. Claro que sí. Un presidente del 41% de los votos, por más que le saque la diferencia de 10 al segundo, es un presidente que no tiene la misma fortaleza que en un mano a mano, quedando con más del 50% de los votos. Y la sociedad necesita el balotage, porque llevamos 220 días de una campaña, un cronograma electoral horroroso, un pueblo chico de Córdoba, una ciudad grande de Córdoba, Mendoza, Santa, todo fue nacionalizado. Y la verdad es que la gente no tenía por qué soportar semejante cuestión, además el gran invento argentino, que hay elecciones obligatorias para participar en internas. Las PASO, ¿qué? Obligan al ciudadano a participar en internas de los partidos políticos. En el mundo no hay voto obligatorio. Bueno, en la Argentina supongamos ya es una tradición, pero para la elección general. Entonces, después de todos estos exámenes mediáticos y de provincias y de ciudades, y ahora la elección de la PASO y ahora la elección final del domingo, los argentinos merecemos por lo menos tener 20 y pico de días para reflexionar respecto de cuál de los dos presidentes que mejor rankearon son los que deben ser presidentes. Porque los dos se van a ver obligados a decir qué van a hacer. Provincia de Buenos Aires se da la gran batalla, ¿no? Sí. Donde, bueno, puede llegar a definirse todo. ¿El radicalismo acompañó lo suficiente en la campaña? Fuertísimo. ¿Hubo compromiso al radicalismo? ¿Por qué sí Macri y por qué no Massa en el balotaje? Fue en la convención radical. La convención radical dijo, vamos con Macri, vamos todos juntos, vamos con las fuerzas provinciales. La razón de mi presencia es esa. Y le da una organización a lo largo de toda la geografía del país. ¿Qué es lo que no tienen los otros candidatos? Una organización en la geografía del resto del país. Ahí es lo que marca la diferencia. Esa es la diferencia sobre todo entre Macri y Massa. Macri y Massa y el resto. Con el resto lo mismo. Entonces, el radicalismo puso el resto. Claro, estoy hablando de la oposición. Por eso digo, el que pone el voto en Macri te puede gustar, buena publicidad, mala publicidad, etc. Pero a la hora de, si querés estar en el balotaje y que se defina y que haya oposición, el voto es por Macri. El tractor de la provincia de Buenos Aires es María Eugenia Vidal. Ese es un algo que no lo tienen el resto de los partidos de la oposición. O sea, que se cumpliría esto que están pronosticando algunos, que es que Vidal tira más para arriba a Macri que Macri a Vidal. En el caso de lo de la provincia de Buenos Aires está pasando por un muy buen momento María Eugenia Vidal, pero es el mismo trencito. Macri la tiró a ella y ella ahora lo tira a Macri y los intendentes tiramos del mismo trencito y va a ayudar a muchos candidatos intendentes nuevos para poder cambiar distritos que están muy atrasados o que están en situaciones decadentes. Entonces, siempre es un trencito hacia el progreso. Pongamos un escenario de balotaje, probable entonces entre Scioli y Macri. Ahí sí se va a imponer el 60% que marcan las encuestas por querer cambiar algo o Scioli puede ganar ese balotaje como dice el sciolismo. El sciolismo dice a Macri y ganamos seguro. Se abre una instancia nueva. Por primera vez va a haber balotaje en la Argentina y por primera vez va a haber solo dos y los dos van a tener que exponer y se van a distensionar en un primer momento y van a ver de qué manera producir empatía con el electorado, pero diciendo qué. Diciendo, ah, yo tengo a mi esposa, otro que dice no, yo tengo cinco hijos, no. Van a tener que decir qué es lo que van a hacer con la Argentina, qué es lo que van a hacer con la economía, la búsqueda de pleno empleo. A ver, una cuestión. ¿Se devalúa o no se devalúa? Siguiente cuestión. ¿Qué hacemos con la seguridad? ¿Todos sueltos o todos encerrados? ¿Hay un punto medio? ¿Hay un mecanismo de seguridad para que la gente pueda vivir tranquila, para que tenga un sentido trascendente, la política y la vida? Van a tener que definirse. ¿Qué va a ocurrir con la educación? ¿Es la educación de guardar chicos? ¿Es la educación de un paz y siga todos los años, prohibido repetir? ¿O es la educación para sacarle el jugo a la mente y que el país avance con las nuevas generaciones? Ahora, estoy imaginando un debate presidencial entre los dos que quieren parar. ¿Por qué si hoy iría a un debate que no fue en la primera vuelta? Bueno, ahí paga hándicap. Si no fuese al del Balotage, ahí paga hándicap. En este no, pero en el otro, en el de decir qué es lo que se va a hacer, sí, seguro. Tendría que ir. Tendría que ir. Gustavo, vos y gracias, ¿eh? Bien, suerte a todos. Suerte el domingo. Un minuto nada más para decir esto. Las encuestas hoy no definen nada. Con cualquier encuestador que uno hable, por más que trabaje para Scioli, para Macri, para Massa, les dicen que no está nada definido, está todo muy finito. Por supuesto, uno habla con los políticos y dicen vamos a ganar nosotros, entramos en la segunda vuelta, no entra el otro, entro yo. Pero las encuestas hoy todavía, todavía no se arriesgan a definir nada porque están en ese margen de error del 3 o 4%. No se va a definir por más de eso lo que pasa el domingo. Pero ¿por qué pasa esto? Porque los tres, Scioli, Macri y Massa, ninguno de los tres logró el objetivo. Ni Scioli logró perforar ese 40% según las encuestas, ni Macri logró acortar ese 10% con el primero, Scioli, ni Massa logró romper con el tercer lugar y quitarle la posición de Balotage a Macri. Esto es lo que marcan las encuestas. En el medio de esto, un 30% de indecisos. Y va a tener 48 horas para reflexionar a partir de mañana a las 8 de la mañana cuando empiece la veda electoral hasta las 8 de la mañana del domingo cuando se abran las urnas. Así que piensen tranquilos y definan el voto del domingo. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, el jueves, con presidente o con Balotage. Fue una producción de 4D, la cuarta dimensión de los medios.